Bueno familia, llevo 52 horas sin dormir, solo dormir como por 4 horas, aquí tenemos los cachorros, este es el lado de ser criador que nadie te quiere hablar, pero a nosotros nos encanta hacer lo que hacemos. Ahora si notas el jadeo de Génesis, eso no es normal, ningún perro respira así consistentemente, eso definitivamente que no es normal en ella y eso es indicación de que ya estamos entrando en la primera fase de dar a luz. Una nota que deben de hacer es que si oyen algún quejido, típicamente es una indicación de una contracción. Las contracciones en este momento están entrando cada 5 a 6 minutos. Como dar a luz en vida real con los humanos, las contracciones se van a estar achicando en tiempo y poniéndose más y más consecutivas. Como pueden ver ella tuvo ya rompimiento de su agua, como pueden ver en las sábanas. En cuanto empiezo a notar que mis perras están yendo a luz, yo le doy calcio a través de un TOMS para que de ese modo no vaya a entrar en preeclampsia. Ahora es el buen momento de darle el TOMS. Sabemos que eso tiene calcio y calcio es el que asiste al úteros en hacer contracciones. Estamos esperando una camada bastante numerosa. Lo último que nos hace falta es que ella acabe con las reservas de calcio que tiene. Eso nos conllevaría a una situación que se llamaría preeclampsia. Ella pierde las ganas de empujar porque no tiene dolores por la falta del calcio. Nosotros le vamos a dar masajes a la punta de las tetillas si pasa más de una hora y quince minutos entre cachorros. Esto ayuda a que la perra suelte oxitocin que va a causar contracciones. Después de masajear la punta de las tetillas aproximadamente por un minuto, ya puedes ver las contracciones como automáticamente empiezan a llegar ya con más frecuencia. Si pones cuidado, ahí está la próxima contracción y es muy importante de que sean frecuente y consistente para que la perra pueda dar a luz sin ningún tipo de problema. Este cachorro nació dándome muestras de problemas. No salió llorando ni respirando. Nosotros lo ponemos con la cabeza hacia abajo para que todos los fluidos salgan y le frotamos la espalda y eso típicamente lo estimula para que pueda abrir los pulmones y pueda llorar y gritar. Genesis acaba de tener ocho cachorros, no pudiéramos estar más contento con ella. Aquí como puede ver, le estamos dando helado de vainilla para que ella recupere un poco de energía. Ya sabemos que eso viene alto en azúcares, pero aún así le queremos dar esto para que ella se recupere. Cinco minutos después, todo el mundo estaba durmiendo y después cinco minutos después todo el mundo nuevamente estaba despierto. Este es el típico ritmo, si la quieres llamar así, de una perra que va a dar a luz. Familia, asegúrense después que la perra ya ha dado a luz, que ustedes le añaden algún tipo de producto lácteos en la comida, porque eso va a generar más leche de sus glándulas mamarias. Así que es muy importante si le puedes añadir leche, queso o algún tipo de suero. La camada Empire tomó veinticuatro horas para que Genesis pudiera dar a luz completamente. La mamá de Genesis Azúcar, o como bien le llamamos Azú, acaba de empezar a jalear y está dando muestra de que está entrando en lo que es la primera etapa de dar a luz. Tomen en cuenta de que Genesis está literalmente a quince pies de donde está Azúcar. Las dos perras fueron insemenadas el mismo día a la misma hora y, pues, aquí están. Después de varios cachorros, nos empezamos a dar cuenta de que Azúcar estaba teniendo problemas pasando uno de los cachorros. Mi esposa estaba ahí para asistirla y ella ayudó en lo que es jalar o ayudar a jalar el perro hacia afuera porque, obviamente, Azúcar estaba teniendo demasiada dificultad. Cuando esto llega a suceder, uno tiene que estar preparado y tiene que saber cómo jalar el cachorro hacia afuera. Y no solo eso, como ven aquí, el cachorro nació muerto. Sin embargo, empezamos a frotarle la espalda para estimularlo y justo en tiempo mi esposa lo llega a salvar. Acá mi esposa hace una maniobra muy común que hacemos con la cabeza del cachorro hacia abajo y cuando lo impulsas, todos los fluidos vienen saliendo por la boca y la nariz del cachorro. Puedes estimular varios minutos, escuchamos el llanto. Tenga mucho cuidado con el meconium. Un asesino en silencio para los cachorros es el meconium y es esa cosa verde que usted debe saliendo de la vagina de la perra. Asegúrese de mover todos los perros fuera de esa área para que no tenga ningún tropiezo. En el postpartum, mantenga todo simple y efectivo.